¿Y si os digo que uno de cada diez jugadores no pasa de la primera cinemática de Resident Evil 7? A ver si adivinas por qué. Y es que si miramos los registros de trofeos de Playstation, vemos que un 9% nunca llega a controlar a Iza. Pero tanto miedo da. Vamos a verlo. Solo te pido que si encuentras esto... No te metas. Vale, a lo mejor no se han muerto de miedo. A lo mejor simplemente pues, oye, le han hecho caso y ya está. Y no han ido. Yo la verdad es que sí. Yo la verdad es que sí que pasé de ahí. Llegué al bosque, vi la casa y dije... Pues no está bien el paseo.